El Viento El Viento El Viento Hacía frío, había viento, es un clima horrible, es una miércoles. El Viento El Viento te congela, la lluvia está siempre, como si fuera que está presente todos los días. La carta era, para mí era como leer en un diario todos los días. No vuelvo el mismo que se fue. No vuelvo el mismo que se fue. Yo tenía 20 años. Entonces me tocó ir a la base de radares de Merlo, a hacer la Colimba que se llamaba. Entré en el 8 de febrero de 1982. El Viento Nunca más. Nunca más sos el mismo. Y nunca termina esto. Esto no termina nunca más. Mirá que ya, ahora van a ser 37, ¿no? 37 años. Y no termina. Porque yo, si fuera otra cosa, calculo que uno, que se yo, toma una medicación o hace algo y se te va la cabeza. A mí no se me va más. Nunca, nunca, nunca me olvido. A veces me preguntan, la psiquiatra y todo eso, si no es mejor borrar el pasado. Y no lo puedo borrar. La verdad es que era muy chica. No tengo un recuerdo de Malvinas como algo que haya vivido profundamente. Más allá de ver lo que pasaba, de saber que estábamos en una guerra. Como todo chico, obviamente, fanatizarse sin entender mucho lo que estaba pasando. A esa edad, con 9 años, era imposible captar la inmensidad que era una guerra y lo que traía parejado una guerra para la gente que iba y para la gente que se quedaba. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mamá no sabía que iba, que yo iba, por eso fue sorpresivo, sabía que estaba haciendo la coligua, no, porque yo vivía con ellos. Sé que sufrió mucho, sufrió tanto que después le agarró un cáncer cuando fui un poco más grande. Pero yo calculo que ese cáncer se lo agarró por tanto preocuparse. A medida que iba pasando el conflicto, era más feo porque se sentían tiros, se escuchaban gritos. Te asustaban con diciéndote que los sentinelas se habían dormido en otro lugar con él y les habían cortado la cabeza todo. Eran cosas que te lavaban, no te lavaban la cabeza, era como que si, para que estés alerta, viste. Entonces, bueno, el asunto es que ahí yo cumplí, yo cumplo años, el 10 de abril cumplí 21 años. Recuerdo, sí, un estado de conmoción general, como toda la gente muy enfórica con todo esto, con el deseo de recuperar estas islas. De hecho, yo en esa edad tampoco sabía ni entendía por qué se peleaban por esas islas. Cuál era el tema, por qué lo tenían los ingleses y no lo teníamos nosotros, o por qué se es nuestra y no de ellos. No lo tenía. Yo creo que para los que éramos chiquitos en esa época fue un punto de partida, claramente. O sea, no todo el mundo, ni menos en la Argentina, vive una guerra. Porque la realidad es que la Argentina no es un país de guerras. Creo que a partir de ahí, bueno, uno empieza, a medida que va creciendo, a tomar conciencia de a poco. Más que todo por ahí en el secundario, de lo que implicó la guerra y de la gravedad de la guerra. Éramos todos así, una masa. Porque allá en la isla y todo, después de los ataques, cuando ya no se podía dormir, cuando explotaban las bombas. Cuando todos nos teníamos que unir sí o sí, porque no nos quedaba otra. Mi torta de cumpleaños fue una manzana y una vela, una vela de casa. Mis cuatro compañeros abrazándome. En ese momento, después de recibir esta carta, se jugaba el mundial en España. Y bueno, con mi familia viajamos. Ya en el momento del avión, empezamos a tener conocimientos por personas de otros países que viajaban. De que lo que nos contaban, o la información que llegaba acá, no era tan cierta. De que esto de que íbamos ganando, no era tan así. Que la realidad es que Argentina se encontraba en una situación más que precaria en las islas. Y que no estábamos ganando nada. Que esto tenía un final anunciado. Y que era cuestión de tiempo que Argentina ponga bandera blanca y se pegue la retirada de vuelta para el territorio. Lo que pasa es que acá la gente vivía de una manera eufórica. Como si fuera un partido de fútbol. Hoy hundimos dos fragatas. La gente estaba contenta. Eso me lo contamos después, más o menos. Tiramos dos aviones abajo. Y todos felices. Y nosotros habíamos ganado. Dos aviones de ellos valían... Eran cinco de los nuestros. Así que ahí estaba todo el engaño. Es como se manejan siempre todos los gobiernos. Con un poco de engaño. Nada más que esto era... Gente por gente. Y a nosotros nos decían acá... Esto no es de hoy para mañana. El mayor que teníamos nosotros, él nos dijo... Acá... Va a ser una... Una guerra muy, muy difícil si no nos unimos. Y esto está... Está dicho y... Y comprobado. Que si los ingleses hubieran querido... No... No... No terminábamos más. Ya estamos ganando. Argentinos. A vencer. Cada uno en lo suyo. Defendiendo lo nuestro. No. Y al principio calculo que todo el mundo acá... Debe haber pensado que no iba a pasar nunca nada. Pero... Pasó después todo. Y no... No fue lindo. Y lo peor para mí fue... Cuando volví. Lo peor que pasó... Fue volver... Volver a... A tratar de encajarte en la sociedad. La sociedad ya... Era como que se había olvidado. O que pasó un tiempo. Yo apenas vine, no estuve bien. No estuve, ni estoy, ni... Ni estaré. Esas cosas... Que te quedan... Te quedan marcadas para toda la vida. Es... Es... Eso no... Pues yo calculo que no se te va nunca más. Ni se me va a ir. No se me va a ir. Fue en todo este tiempo. Ya estoy bien. Es que ya me veí yo primero. Mi nombre es María Laura. Actualmente tengo 46 años. Y en el año 82 tenía 9 años. Estaba en cuarto grado en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Y nos pidieron que escribamos una carta. En ese momento ya se había desatado la guerra de Malvinas. Y las maestras nos pidieron que escribamos una carta a un soldado. Como parte de una tarea del cole. Bueno, yo le escribí una carta a un soldado. La mandé. Y un tiempo después, no recuerdo cuánto, un soldado me contestó. La verdad fue una sorpresa grande. No solo para mí, sino para todas las personas que se enteraron en ese momento que alguien me había contestado desde la Malvinas. La carta la guardé por años. La guardé sin poder tener contacto con este soldado. Ni saber qué había pasado. O qué había sido de él. Cuando se fue agravando el conflicto. Cuando se hizo cada vez más. Ya cuando ya los ingleses atacaban. A las cartas no las quería nadie. Igual antes tampoco muchas pelotas no se les daba. Salvo que traigan algo, viste. No estaban dirigidas a mí o a Miguel, a Juan, a cualquiera de mis compañeros. Estaban dirigidas a todos. Muchos, muchos años después, mi hermano me pide la carta para mostrársela en el colegio de mi sobrino. Y bueno, me pregunta mi hermano en ese momento si yo lo había tratado de ubicar a Fernando, Fernando Escalante, que es el soldado que me había contestado mi carta. Y le comenté que sí, que lo había tratado de buscar por las redes, pero nunca lo había logrado encontrar. Y que bueno, ya hacía un tiempo que tampoco lo estaba haciendo. Le mandé la foto de la carta, nada más. Y al rato me llama para decirme que alguien me tenía que llamar por una cuestión nuestra. Perdón, que lo llame yo hasta a Fernando, que era un amigo de él. Y bueno, llamé y para mi sorpresa, cuando empecé a hablar con Fernando, no era un amigo en común ni nada. Era Fernando, aquel soldado que hace muchos años atrás había contestado mi carta. Fue una emoción grande. Fue rara la sensación de saber, bueno, la realidad es saber que había sobrevivido. Y bueno, que después de tantos años nos habíamos juntado de alguna manera. que nos aparezca la cara ocho. Pero nosotros teníamos la suerte de poder agarrarla porque teníamos vehículos. Los otros estaban clavados en la trinchera, no iban a buscar una carta, a caminar a 60 kilómetros para buscar una carta. Bueno, llegan entre esas Llegan unas bolsas Yo me agarré una bolsa Para ver qué decía la gente Y casi todas las cartas No tenían remitente Eran un sobre blanco Con un dibujito Vamos a Argentina, qué sé yo Así, de igual que escribía alguna cosa La mayoría eran todos chicos De primaria Y una de las De las tantas De la ponga vendría a ser La de La de María Laura Que tenía remitente El remitente yo me acuerdo Que era por Zaspeña, por ahí Y nosotros teníamos Una facilidad No sé si era facilidad, pero bueno Te daban un sobrecito rosado Que se pegaba Vos la pegabas así como Y vos la escribías Y eso lo llevabas Al correo O cuando venía de algún avión Se lo mandaban todo eso Y después lo repartían Tiene casi todas Era para las comillas Y yo le había escrito a ella ¿Cómo yo llegué a tener respuesta? No sé, sé que ya con el tiempo Supe que no era fácil Que lleguen las cartas Las devoluciones estaban muy controladas También no es que un soldado escribía La mandaba y llegaba a la casa Se controlaba Que ponía el soldado Para que no llegue al territorio Información Que ellos no quisieran que llegase Como el estado de la guerra Como estaban los soldados Así que supongo que esta carta Pasó esos filtros Porque el que la lee Ve que no tiene un contenido Más que de un soldado De 18 años Que en definitiva es un chico A una anela de 9 años Es el contenido de esta carta Yo no sé Pero viste Todas esas cartas Algún filtro debe haber pasado Porque Salvo Me parece que la respuesta La segunda Fue por medio del escuadrón Donde yo estaba En Merro Que se la Que las ponían en el correo Así como le mandaron cosas A Carta también Sí En ese momento Fue una alegría Pero para todos Los que me rodeaban Para danzar Mi familia Mis amigos Los amigos de mis viejos En ese momento Era una rareza realmente Realmente era una rareza Que una carta llegue Era algo raro Algo que no pasaba habitualmente Sé que hay mamás Que mandaban cartas Y nunca recibían contestación Y de repente llega esta carta Creo que del colegio que yo iba Fue la única Que se le tuvo respuesta Y la verdad Sí, en ese momento Fue una emoción Yo volví a contestar Yo le contesté después Esta carta O sea, recibo esta carta Y le contesto ya directamente a él Pero después ya no recibí respuesta No sé si no le llegó Si él le escribió Me la guió Y no me llegó a mí Eso ya no se me pasa Le escribí cuando ella escribió Y después Eso es lo que escribí La primera Fueron dos Ella me mandó dos Y yo le mandé dos Después ya no se podía comunicar más con eso Porque no había vuelos Ni nada Y yo cuando recibí Porque recibí cartas de mi mamá A veces La carta esa Para mí era una emoción Que, qué sé yo Estaba tan lejos De mi casa Extrañaba a mi vieja A mi hermana A mi hermano A mi hermano Que alguien que no conoces Aparte siendo una criatura Como mi nieta Te escriba con tanta Con tanta emoción Todo eso Era algo que Te mataba Te hacía sentirte Que servías para algo Más vale que me escribía mamá Y me decía Hijo te quiero Cuídate mucho Todas esas cosas Que dice una madre Un padre A un hijo O mi hermano Te queremos Estamos yo estoy viendo Pero alguien que vos Desconozcas Era Era duro Era duro Era emocionante Era algo que Qué sé yo Uno se puede Se puede imaginar Un montón de cosas Pero lo que se sentía Era que Bueno No estábamos No estaba solo En realidad era eso Me gustaría abrazarlo Decirle que fue Toda una locura En su momento Que me gusta Que realmente Me sentí feliz Cuando lo escuché Y supe que había vuelto Eso fue lo más Yo entiendo Porque por ahí Yo en algún momento Dije bueno Esta persona falleció Ya no volvió Por eso nunca más Lo pude contactar De ninguna manera Básicamente es eso Saber Sentir esa tranquilidad Y que volvió Está acá No En realidad Cuando volví No sabía ni dónde estaba Así que de meta Ni hablar La única meta Que tenía Conseguirme un laburo Salir de la corquería Esa donde estaba Y conseguirme un laburo Como la gente Pero después No tenía nada Porque estaba No sé en qué Estaba en otro No sabía dónde pisaba Fernando era como Un fantasma Alguien que me contestó Una carta Pero que yo no sé Si existía realmente Es eso Por más que estar acompañado Había mucha soledad En uno mismo Calculo que a todos Mis hermanos Les debe pasar lo mismo Les debe haber pasado Sentirse Está bien Podemos estar un montón acá Y te sentís solo Igual Porque Yo esos 20 años Era un tarado Ahora soy un tarado Más grande Pero En ese momento Y mis compañeros Algunos tenían 18 Nada más Era el chico Que no Había terminado la secundaria Y pum Adentro Hace montón de años Que no había No había nada ¿Cómo la encontraba? Ahora sí Ahora sería un gusto No sabés Me muero Me muero muerto Como dicen Sí, sí Me gustaría Me gustaría gozar Sí, sí No sabés No sabés Gracias por ver el video.